Las películas de culto, y clásicos del terror siempre han sido, mis favoritos para ver en la noche. Hoy te haré un resumen breve, de la ganadora del miércoles, que fue Jeepers Creepers. Con mi pequeña crítica así que nada empecemos. Patricia, Trish, Jenner y su hermano de Ree vuelven a casa desde la universidad para las vacaciones de primavera. Mientras conducen por la campiña de Florida, un viejo camión les sigue amenazadoramente, pero finalmente pasa. Más tarde, observan que el mismo camión está aparcado junto a una iglesia abandonada y que el conductor introduce lo que parecen ser cuerpos envueltos en sábanas manchadas de sangre en una gran tubería que sobresale del suelo. Al ver pasar su coche, el conductor los persigue y los saca de la carretera. Después de que el camión se aleje, de Ree convence a Trish para que vuelva a la iglesia. Al investigar, de Ree oye ruidos procedentes del interior de la tubería y se mete dentro con Trish sujetándole los pies. Trish deja caer accidentalmente a de Ree y este cae al fondo de la tubería. En el interior, encuentra a un hombre moribundo con puntos de sutura en el estómago y cientos de cadáveres cosidos a las paredes y al techo del sótano, incluidos los cuerpos de una pareja de baile que había desaparecido 23 años antes. De Ree consigue salir de la tubería, encuentra a Trish y ambos huyen del lugar e intentan contactar con la policía en una cafetería. En la cafetería, una extraña mujer les llama por teléfono y les dice que están en peligro. Luego pone la canción, Jeepers Creepers, en un tocadiscos, diciéndoles que uno de ellos morirá gritando al escuchar la canción. Confundidos, ignoran su advertencia y se marchan con dos agentes de policía como escolta de seguridad. Mientras viajan, los policías se enteran de que la iglesia se ha incendiado y que cualquier prueba potencial ha sido destruida. Los policías son atacados y asesinados por el conductor, que carga sus cuerpos en el camión. Al ver las consecuencias, Trish y De Ree se alejan aterrorizados. La pareja se detiene en la casa de una mujer anciana y reclusa, rogándole que llame a la policía. La mujer accede hasta que se percata de que el conductor se esconde en su patio, que la mata antes de revelar su rostro inhumano a Trish y De Ree. Trish atropella repetidamente al conductor con su coche, pero se queda horrorizada al ver como un ala gigante atraviesa su gabardina y se agita en el aire. La pareja se marcha y se dirige a una comisaría de policía local, donde se les acerca la vidente Jessel Gay Hartman, la mujer que les llamó en la cafetería. Ella les cuenta la verdadera naturaleza de su perseguidor. Se trata de una antigua criatura, conocido como, el Creeper, que se despierta cada 23 de primavera durante 23 días para darse un festín con partes del cuerpo humano, que luego forman parte de su propio cuerpo. También les dice que busca a sus víctimas a través del miedo, y al oler el miedo de Trish y De Ree, ha encontrado algo que le gusta. El Creeper herido llega a la comisaría, corta la corriente y se come a varios prisioneros para curarse. El Creeper es rodeado por la policía, pero mata a varios de ellos y evade su captura. Atrapada, Jessel advierte a Trish y De Ree de que uno de ellos tendrá una muerte horrible ya que en sus visiones vio a uno de ellos gritar mientras era asesinado por la criatura mientras Geepers Creeper sonaba en un viejo fonógrafo, pero no les revela cuál de ellos era la víctima. El Creeper los encuentra pero ignora a Jessel antes de acorralar a Trish y De Ree en una sala de interrogatorios en el piso superior. Tras olfatearlos, el Creeper descarta a Trish y elige a De Ree. Trish ofrece su vida por la de su hermano, pero el Creeper escapa por una ventana y vuela con De Ree. Al día siguiente, Trish es recogida por sus padres y Jessel regresa a casa arrepentida. Al mismo tiempo, en una fábrica abandonada, se oyen los últimos gritos de De Ree antes de morir. En el interior de las instalaciones se muestra que, mientras oye Geepers Creepers en un fonógrafo, el Creeper ha asesinado al muchacho para robar sus ojos. Explicación. Geepers Creepers recibió reseñas positivas por parte de la crítica y de la audiencia. Una película bastante original con un antagonista diferente a que se veía antes de la existencia de este film. Es el mejor trabajo de Victor Salva y un film único en su clase. Su historia tiene originalidad, hay buena ambientación, Justin Long hace bien su papel, la producción es buena y los efectos especial a pesar de su época, han envejecido bien. Bastante entretenida y lo mejor siempre ha sido la criatura sin olvidar mencionar que esta película fue producida por Francis Ford Coppola. Muy buena película me impactó. Mucho tiene escenas muy fuertes por ejemplo la del sótano de la iglesia adornado con cadáveres, como una versión grotesca de la capilla cistina. Muy fuerte y la criatura cumple con su objetivo de generar mucho pavor. Un cazador insaciable no tengo críticas negativas a pesar de ser una película de más de dos décadas cumple con su cometido una joyita del terror. Un día después de los acontecimientos de la primera película, la policía descubre el camión del Creeper lleno de cadáveres. Sin embargo, el camión tiene una trampa con pinchos. Cuando llega el sheriff Dan Tashtego, informa al sargento Davis Topps sobre el Creeper y sus motivos. Se apresuran a recuperar el camión del Creeper después de saber que se dirige al depósito. Mientras Frank y el ayudante Lang transportan el vehículo, el Creeper secuestra a Frank. Al día siguiente, la madre de Kenny Brandon, Gylan, tiene una visión de Kenny, que fue asesinado por el Creeper. Le advierte que vendrá por lo que enterró en la propiedad y la matará a ella y a su sobrina Addison. Topps se une a un pequeño equipo que Tashtego ha formado con familiares de víctimas del Creeper para matarlo. Un grupo de adolescentes descubre el camión del Creeper en un campo. Uno de ellos, Kirk, activa accidentalmente el arpón, quedando empalado en la pierna. Mientras los otros chicos intentan liberarlo, el Creeper los mata a todos. Addison va a la ciudad a comprar heno para su caballo y se une a su amigo Buddy para llevar el heno a la casa de una plantación. Encuentran al dueño y a los trabajadores escondidos bajo los coches, el dueño les dice que pidan ayuda. El Creeper secuestra a Addison. Gylan desentierra la mano que encontró Kenny, la toca y entra en trance. Cuando llega el equipo de Tashtego, Gylan revela que la mano del Creeper puede hablarles. Tashtego toca la mano, quedando impactado por lo antiguo que es el Creeper. Addison se despierta junto a Kirk en el camión del Creeper. Kirk activa accidentalmente una trampa, lo que hace que un tubo de metal le atraviese la cabeza. Tashtego y TopBS descubren la ubicación del Creeper y se dirigen, junto con Michael. Encuentran al Creeper conduciendo por la carretera, pero cuando le disparan, las balas se desvían y Michael muere. Un pequeño explosivo es expulsado del camión del Creeper y el coche de Tashtego y TopBS aterriza en un campo. Antes de que el Creeper pueda matar a TopBS, Tashtego le grita para que le preste atención. Pareciendo intuir que lo sabe, el Creeper salta tras él. Tashtego le dispara varias veces, pero las balas tienen poco efecto y le golpea en la cabeza con un hacha. Con la mayor parte del equipo desaparecido, TopBS se retira. Esa noche, el Creeper descubre que Addison sigue viva, pero antes de que pueda matarla, ella hace que la tubería de metal salga disparada y le empale la cabeza. Ella escapa mientras el Creeper pierde un ojo. Él intenta usar sus armas para matarla pero su puntería es mala. Es atropellado por un camión y Addison huye. Cuando el conductor del camión se baja para ver lo que ha pasado, es asesinado y su cuerpo fue utilizado por el Creeper para curarse. Addison se esconde en un campo donde la encuentran Guyland y Buddy. El Creeper vuelve a la casa de Guyland donde encuentra un cartel que dice, sabemos lo que eres, junto con la mano, y grita de rabia. Al día siguiente, Addison se despide de Buddy antes de irse a un partido de baloncesto del instituto en el mismo autobús que es atacado por el Creeper antes de su hibernación. 23 años después, se ve a Trish Jenner leyendo una carta abierta que presumiblemente escribió en un ordenador en la que pide a la gente que luche contra el Creeper cuando éste regrese y jura vengarse del Creeper por la muerte de su hermano, Derrick. Ven por mi hijo de perra. Explicación Jeepers Creepers 3, Cathedral. También está mal escrita. Al intentar llevarse a cabo durante el mismo lapso de tiempo entre la primera y la segunda película, se siente apresurada y se atasca en los personajes que son irrelevantes para la trama y que a los espectadores solo les importa verlos muertos. Las conexiones con las dos películas originales son flojas, en el mejor de los casos, los personajes son representaciones de los clichés más típicos en el cine de terror y trata de proyectar múltiples tramas con un dúo romántico juvenil, un oficial de policía, un cazador del Creeper, y una abuela que ve el fantasma de su hijo que fue asesinado por el Creeper, anteriormente. La película cree que la cantidad de historias al mismo tiempo es lo que provoca la calidad de una película y están completamente equivocados. La película no puede salvar el horrible diálogo y el guión, mientras que la mayoría de las actuaciones son penosas, mezcladas con el intento de ser lo suficientemente serios para lo que están diciendo. Si el concepto es terrible, la escritura coincide totalmente. En definitiva y resumiendo, ya había una gran parte de la comunidad de terror que estaba hablando mal de la película principal por culpa de su director Victor Salva, que abusó de un menor durante el rodaje de su película titulada Clown House en el 1989, pero el resto de los fanáticos del terror deberían criticarla también con respecto a la calidad del material presente en la película. Es una secuela que se siente apresurada, mal escrita, horripilantemente ejecutada y conceptualmente defectuosa. Básicamente si eres fan de las dos primeras películas nunca pierdas el tiempo viendo esta tercera parte, porque es un atentado contra cualquier tipo de cine, ya sea bueno o malo. Creepers Creepers 3 recibió críticas negativas, siendo elogiada por retomar la historia original aunque ciertos críticos y fanáticos la consideraron la peor película de la franquicia. Hasta que llegó Creepers Creepers Reborn. Tres días después de los sucesos de la primera película y un día después de los sucesos de la tercera, el Creeper secuestra a un joven Billy Taggart delante de su padre Jack y su hermano mayor Jack Jr. En su 22º día de alimentación. Al día siguiente, un autobús escolar que transporta a un equipo de baloncesto de un instituto y a las animadoras sufre un reventón, después de que una de las ruedas sea golpeada por un shuriken artesanal hecho de fragmentos de hueso. Más tarde, una animadora llamada Minxie Hayes tiene una visión de Billy Taggart y de Regener, que intentan advertirle sobre el Creeper antes de que reviente otro neumático e inutilice el autobús. Con el equipo varado, el Creeper secuestra a la conductora del autobús Betty Borman y a los entrenadores Charlie Hanna y Dwayne Barnes. Cuando el Creeper regresa, señala a seis de los estudiantes, Dante Velasco, Jake Spencer, Minxie Hayes, Scotty Braddock, Andy, Bucky, Bucky Dondre, WD, Davis. Minxie tiene otra visión en la que De Rie dice que el Creeper emerge cada 23 primaveras durante 23 días para comer humanos y se lo cuenta a los demás estudiantes. Después de escuchar varios informes policiales, los Taggerts van a la casa del Creeper y pronto hacen contacto por radio con el autobús escolar. El Creeper ataca a Bucky, pero Ronda le atraviesa la cabeza con una jabalina. Dante comienza a pinchar el ala del Creeper, solo para que este lo agarre y lo decapite. El Creeper se arranca la cabeza herida y utiliza la cabeza cortada de Dante para reemplazar la suya. Los estudiantes deciden abandonar el autobús para buscar ayuda, pero la enredadera regresa y los persigue hasta un campo, donde mata a Jake y se lleva a Scotty. Cuando el Creeper ataca de nuevo a Johnny, Chelsea y Bucky en el autobús, llegan los Taggert y su perro, Mac, y Jack le dispara con un arpón casero, con el que la enredadera lucha, consiguiendo escapar tras volcar el autobús. Ronda, y Zico en IWD encuentran un camión e intentan escapar pero son perseguidos por el Creeper de nuevo. Y Zico empuja a Ronda fuera del camión antes de hacer que el vehículo se estrelle, hiriendo tanto a Doble D como al Creeper, que pierde un brazo, una pierna y un ala, aunque y si sale a rastras de los restos antes de que el camión explote. El Creeper continúa persiguiendo a Doble D saltando hacia él y, cuando tiene a Doble D inmovilizado, Jack aparece y dispara al Creeper en la cabeza con el arpón. Apuñala repetidamente al Creeper en su corazón pero esta entra en estado de hibernación antes de poder morir. 23 años más tarde, tres adolescentes se dirigen a la granja Taggart, donde el Creeper es una atracción llamada, un murciélago del infierno, y Jack Jr. de mediana edad cobra la entrada. Ven a un anciano Jack padre observándolo con el arpón a su lado y cuando le preguntan si está esperando algo, mira al Creeper y dice, unos tres días más, más o menos. Explicación. Jeepers Creepers 2 es una secuela aceptable que le hace honor a la primera entrega, ya que se puede ver a la criatura más en acción. Está a la altura de su predecesora siguiendo el mismo tono y es más emocionante en cuanto intriga y muertes. Muy buenos efectos, argumento disfrutable y hasta incluso le pudo dar un buen cierre a la saga. Muy buena película, en todos los sentidos, al igual que la primera en mucho terror, suspenso y misterio, en mi opinión, es muy recomendable para verla en familia. Lane y su novio Chase conducen hasta Luisiana para que este último pueda asistir al Horror Hound, un festival para geeks dedicado al cine del terror. Chase está obsesionado con la leyenda del Creeper, es fanático de las películas de Victor Salva y cree que este realmente existe, por otro lado Lane es muy escéptica del tema y realmente muestra incomodidad por ir a dicho evento. El Creeper despierta de su hibernación todo desnutrido y débil, escapa del granero de Jack Taggart y para recuperar fuerza se alimenta de lombrices y cerdos, roba la ropa de un espantapájaros y se marcha. Lane comienza a tener náuseas y vómitos, está habla por teléfono con su mejor amigo sama cerca de un posible embarazo por otro lado Chase quiere proponerle matrimonio en el evento de terror. El Creeper ataca a Sam y se alimenta de su cara para recuperar fuerzas. Chase y Lane se detienen en una tienda de vudú propiedad de Lady Manilla, misma que posee varias armas del Creeper, esta les vende un mapa y adivina que la joven está embarazada, una vez que estos se marchan, Manilla avisa a su secta que hay una potencial víctima para el Creeper. La pareja llega a un hotel donde Lane se realiza un test de embarazo que da positivo aunque no dice nada a su pareja. Los jóvenes van al festival, a la par que el Creeper prepara su camión y sus armas para continuar su cacería. En el festival la pareja conoce a Stu, quien atiende un puesto de juego donde con los shuriken del Creeper deben acertar tiros, el Creeper asesina a uno de los organizadores cuando este se dirige al bosque a fumar marihuana, Lady Manilla realiza un sorteo fraudulento para que ganen Lane y Chase, el premio es pasar una noche en una antigua casa que parece ser una guarida del Creeper en compañía de la animadora del evento Carrie. Son llevados por Stu, y además del productor Jamie y el camarógrafo Michael, el Creeper destruye la antena de comunicación del pueblo y prosigue con su cacería. En medio de una discusión con Chase, el Creeper asesina a Michael por otro lado Lane trata de marcharse por tener celos de Carrie quien tenía mucho en común con Chase, este último intenta proponerle matrimonio, pero el Creeper la captura y se la lleva a su guarida. El grupo intenta rescatarla pero son encerrados en la guarida por Manilla, la organizadora del evento Madame Carnage y el pastor evangelista del pueblo quienes los han ofrecido como sacrificio al Creeper para que no ataque al pueblo. El Creeper intenta extraer el feto del vientre de Lane, pero al notar la presencia del cuarteto inicia su cacería. Estos le disparan pero el Creeper se regenera alimentándose del brazo del cadáver de Sam. Lane logra escapar y se reúne con Chase y los otros, el Creeper asesina a Carrie y devora su cerebro. Lane encuentra un altar voodoo con objetos de las víctimas de las primeras películas enterándose que realmente las historias de las películas no eran una invención. Esta le confiesa a Chase que está embarazada y que si sobreviven se casarán. Intentan asesinar al Creeper pero este atraviesa a Jamie con un machete hecho de usos matándolo, y persigue a Lane quien le arranca los ojos con unos shuriken, hasta que Chase y Stu lo empalan con un pararayos, una bandada de cuervos los ataca muriéndo Stu en el proceso. Los cuervos se llevan al Creeper, mientras que la policía se lleva a Chase y Lane, esta última parece este poseída a la par que el Creeper es regurgitado por los cuervos en su guarida para retomar su cacería. Explicación. Quizá era un desafío demasiado grande para asumir revivir esta saga después de los reveses que la destruyeron. El cineasta Timo Borenzola ni siquiera parece saber que está filmando de todos modos. Dirige esta nueva entrega con una total falta de delicadeza y una vergonzosa incapacidad para camuflar ese CGI que parece realizado con el paquete básico del filmora y que lamentablemente componen gran parte del metraje de su película. El elenco no realiza un buen trabajo, ya que nunca actúa de una manera creíble y los diálogos son una burla donde el espectador tiene la sensación de ver una producción del estante inferior de la era del videoclub. Ahora lo fácil sería poder argumentar que los amigos del trash horror, al menos obtendrán alguna satisfacción, pero yo creo que ni ellos han visto algún tipo de diversión. Las muertes no son ni originales ni explícitas, y la verdad es que se podrían haber tomado la molestia de conseguir algún punto a favor con un poco de contenido sangriento. Lástima, lo del creeper, que sale a la casa cada 23 años, ofrece suficientes oportunidades para desahogarse creativamente. Especialmente bajo la premisa de una leyenda urbana, junto con las condiciones modernas de nuestro tiempo, uno podría haber llevado a la pantalla una pequeña y sofisticada pieza de terror, pero en cambio recibimos una basura cinematográfica, que solo pretende llenarse los bolsillos utilizando el título. En definitiva y resumiendo, Jeepers Creepers, Reborn es una película de terror sin imaginación alguna y con unas actuaciones que están en lo peor del año, casi como La Rosa de Guadalupe, de Televisa. Ni los personajes, las referencias a las anteriores películas, ni los escenarios artificiales, un festival de terror con cuatro casetas de madera y 50 extras, y la criatura homónima pueden dar efecto a la película, que constantemente intenta arrojar supuestos momentos para conmocionar a los espectadores. A mí lo único que me puede conmocionar es que esta película pueda tener dos secuelas más realmente, ya que se afirmaba que Reborn sería una trilogía, cuando lo más sensato sería dejar en letargo a esta franquicia durante 23 años. Ya hice un video de esta película, antes ni crítica, sin los spoilers, pero es momento de que vuelva a sacar mi estrés, en esta película con el resumen. Sin duda de estas cuatro películas del Jeepers Creepers, la peor película del siglo es Reborn. Hoy me saldré de las películas extranjeras, y daré un resumen a mi país mexicano, y sus películas de terror mexicanas, entre las cuales están. Hasta el viento tiene miedo más negro que la noche cañitas veneno para las hadas. En YouTube podrán votar por estas cuatro películas, del cine terror mexicano, quien ganará para un resumen junto con mi crítica.